A ver, un poco ya tenemos la confirmación desde anoche. Venimos trabajando en esto hace un tiempo ya de que podamos darse de la final de la Copa Sudamericana. Un evento que creo que para Maldonado va a tener una importancia sin lugar a dudas, pero sobre todo el movimiento que trae un evento de esto, que cuando nosotros, de hace un tiempo que venimos trabajando en el estadio, a las fechas, con todas las mejoras, que siempre hablamos, que siempre estamos por parte de la Intendencia de la Ingeniería Britantía haciendo las mejoras permanentemente al estadio Mingo Uruguay y Miguel, siempre con la ilusión de que estas cosas pasan. Hoy se concreta, hoy es una realidad. Y bueno, creo que para nosotros, obviamente, es una alegría porque está bueno y uno siente respaldo de Conmebol, pero también de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que la verdad ha sido un trabajo y una coordinación permanente con ellos durante muchos años, desde cuando arrancamos con las luces, al hoy que estamos concretando esta fecha, hemos trabajado con ellos en conjunto y la verdad que también tenemos que ser agradecidos y también agradecer ese apoyo y ese respaldo que también está teniendo Maldonado, pero creo que también Maldonado siempre está aportando su granito de arena, siempre está aportando ese granito en poder decir, bueno, estamos preparados, los recibimos y ahí no solamente lo público, sino también lo privado, porque la hotelería está acorde, los restaurantes están acorde, el transporte también. Entonces, todos nos vamos a venir beneficiados en esto, pero también todos aportamos nuestro granito de arena para que sea posible. ¿Estuvo el presidente de la Conmebol acá? No, 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 hace horas no. Sí, en algún momento estuvo con nosotros, hemos hablado, hemos tenido conversaciones con él, pero siempre, principalmente el contacto directo siempre ha sido con el Nacho Alonso, con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, el 28 de octubre está confirmado que es la fecha, ahora la semana que viene está llegando una delegación importante con Mebol, que van a estar durante toda la semana en Maldonado para empezar a trabajar los detalles.